...construir un mejor socialismo a partir de sus propios esfuerzos y a pesar de estas políticas de guerra económica del gobierno de Estados Unidos. El presidente cubano Miguel Díaz Canel ha mencionado este martes la importancia de que los revolucionarios tengan la confianza permanente en la victoria y no se dejen vencer por las dificultades. Esto ante más de 10.000 habitantes de la provincia Cienfuegos en la que participaron en el acto por el Día Nacional de la Rebeldía. El jefe de Estado ha acentuado que a la actual generación de revolucionarios cubanos le corresponde vencer la batalla económica, la ineficiencia, la burocracia, la inestabilidad y el odio de los adversarios. La corrupción es un cáncer que todo lo corroe, que irrita, que desmoviliza y que va contra el ideal socialista. No dejaremos que nos invada, la combatimos y seguiremos haciéndolo sin tregua. El mandatario de la isla ha manifestado que el bloqueo es la mejor prueba de que el socialismo sin funciona porque pese a estar bloqueada Cuba es referente en el acceso a la salud, la educación, los niveles de seguridad y de protección a la ciudadanía y los índices de natalidad, entre muchos otros factores. Ha recordado a tiempo de que se hace frente al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos durante más de seis décadas, también haciendo un llamado a que este mismo sea eliminado. Todos comprenden que ineficiencias aparte, el bloqueo está en la raíz, en el tronco, en las ramas y en los frutos de nuestras dificultades económicas. Cuba celebra el 69 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, donde también ha asistido el expresidente cubano y general del ejército, Raúl Castro Ruiz, uno de los protagonistas de aquellos hechos.